hola amigos del canal abrir los ojos hoy estoy presentando las plantas de mi cocina que aquí tengo el famoso cactus de navidad y ya está floreciendo ahora aquí en este país es invierno pero como tengo adentro en cocina está calientito está de 15 grados 16 grados de calor dentro de casa por lo tanto hoy estoy mostrando las plantas de mi cocina ahí está ahí están las plantas de mi cocina están hermosos están hermosísimas bien hay otro tengo también una con flor pero acá realmente es con hojas verdes así es que yo la tengo así mis plantas incluso esto ha crecido bastante hasta el fondo y esos tienen este arbolito tiene este a flores rosaditos como el rosadito que le ven ahí así tienen pero especial pero cuando ya está floreando voy a mostrar cómo está mi planta de la cocina pero bien hoy es el momento que les estoy mostrando porque porque es necesario tener las plantas en casa es un detalle del dueño es un detalle de cada mujer que podemos tener nuestro elemento dentro de nuestra casa aunque aunque tenemos afuera pero siempre adentro hay que tener porque las plantas absorben tantas cosas y es saludable para el humano amigos amigas del canal abrir los ojos bendiciones a todos les dejo aquí con mis plantas de la cocina así en este sentido está en mi cocina bien pues en cualquier momento estoy volviendo para poder estar con ustedes bendiciones cariños a todos chau chau que limpio la llama plata ¡Gracias!